Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone en el que os traigo un mazo para derrotar a Ragnaros en modo heroico. Os explico un poco, no es Ragnaros, son dos héroes distintos pero que nos los tenemos que pasar a los dos. Primero es Mayordomo Executus que tiene 45 puntos de vida, concretamente 30 de vida, 15 de armadura. El poder de héroe se invoca por dos cristales de maná, invoca un 3-3, que ya dice, joder, ya está bien, este me va a dar por saco. Si te da por saco, pues después de ganarle al Mayordomo Executus se cambia a Ragnaros Señor del Fuego y su poder de héroe se inflige 8 puntos de daño a dos esbirros. Bueno, dos esbirros no, dos objetivos aleatorios que pueden ser el héroe, pueden ser esbirros, pueden ir que las dos bolas de fuego de 8 puntos vayan al mismo sitio. O sea, hay una barbaridad de combinaciones posibles. Así que os explico un poco cuál es la estrategia. Con estas cartas que tenemos, vamos a intentar derrotarle, que yo solo he incluido dos señores de la muerte para que el formato salvaje no lo toquemos mucho. Que aún así me parece que estas dos cartas son un poco imprescindibles, que nos van a hacer falta sí o sí. Si no, pues lo podéis intentar con Felador Mogu-san y el resto. Y el Señor de la Muerte, pues lo podemos sustituir, por ejemplo, por un Provocar con Vida que haya por aquí. A ver, si queréis hacer el combo de fuego interno, lo podemos hacer con el portascudo, ¿vale? Que, bueno, realmente ese es el objetivo. Tendríamos que hacer doble palabra de poder al portascudos, o sea, 6-8 puntos de salud. Después duplicarle a 16 la vida y después a 32. Y con el fuego interno igualárselo para que salga un 36-36, ¿vale? Que sería una de las estrategias. Lo bueno es que solo cuesta un cristal y se puede hacer fácilmente el combo, pues sería... Si fuese todo en un turno son 2, 4, 6, 7. O sea que en un turno 7 se podría hacer el combo completo. Pero bueno, normalmente jugamos esto, en el siguiente turno le ponemos algo, etcétera, etcétera. Pero como él va a estar jugando Svirros 3-3, es un poco complejo. Todo hay que decirlo. Bueno, vale, si no llevamos los dos señores de la muerte, el esbirro que más cerca está, que es el que más vida tiene por el menor coste de maná, es... bueno, realmente es el portascudos. Pero como no tiene nada de vida, aunque no creo que esto importe si le vamos a hacer la doble palabra de poder escudo y los espíritus divinos, sería la geomántica. Es su sustituto de los dos señores de la muerte. Aún así, es que no tiene nada que ver. Nada, absolutamente nada. Luego llevamos dos palabras de poder sombras, porque mete gigantes, furibundos, textos, fundidos, no sé cómo se llaman. Fundidos, creo, gigantes fundidos. Y es un 8-8, que te lo va a sacar por cero en cuanto tenga poca vida. Así que llevar cuida con esto, o rematarlo desde bastantes puntos de vida. Meterle un tortazo grande. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Más cosillas. A ver, normalmente lo suyo sería que controlásemos bien en la primera partida, teniendo un señor de la muerte, pues por ejemplo, si tiene 8 puntos de vida, meterle las dos palabras de poder escudo al señor de la muerte, que serían 12 puntos de vida. Después duplicásemos su vida dos veces, que sería 24, después 48 puntos de vida. Y le metiésemos fuego interno, ¿vale? De esta manera, y a lo mejor ayudándonos con celadores mogusan, etcétera, ¿vale? Que son más, algún que otro más provocar, para ir aguantando el tipo. Lo que habría que hacer es, el mismo turno que tú vences a Mayordomo Executus, se cambia de héroe y sigue siendo tu turno. O sea que si podéis matar al Mayordomo Executus con algo que no sea el señor de la muerte, con 48 puntos de ataque, que sea con otro, y de esta manera le podéis pegar en el mismo turno que matáis al Mayordomo, le podéis pegar a Ragnaros, y ya lo dejaríais con tan solo 12 puntos de vida, porque Ragnaros es 60 puntos de salud y al poder de héroe que os he comentado. O sea que, bastante fuerte. Si pudieseis hacer eso, sería lo ideal, para poder matarlo de una. Si no, pues vais a necesitar unos cuantos intentos, ¿eh? A mí me ha llevado unos cuantos intentos pasarme, bastantes además. Y por lo demás diréis, joder, pero si es que cuando juegue el señor de la muerte, ya va a tener esbirros jugados en el tablero y me va a molestar. Sí, pues tenéis que ir curando al señor de la muerte todo el tiempo. ¿Con qué lo curamos? Con las sanaciones relámpagos. Uy, ala, como no me estoy quietecico, pues una sanación relámpago se acaba de ir a tomar por el culo. Vale, llevamos dos sanaciones relámpagos para ir curándolo, llevamos dos círculos de sanación que cuestan 0 para curarle también el poder de héroe, llevamos dos chamanes clarividentes y llevamos dos alquimistas de vía oscura que restauran también 5 puntos de salud, así como la nova sagrada. Así que este es mi consejo para pasaroslo. Esto es bastante difícil, pero bueno, que si quiero 80 oros, pues ya veis, y más. Vale, círculo de sanación lo podemos combar también con la campeona sagrada y esto es todo. El pozo de la luz nos va ayudando a curarnos, etcétera, que también hace combo con campeona sagrada y los demás son esbirros para tirar, ¿vale? Así que vamos al lío. Bien, ya estamos aquí contra el mayordomo executus y lo que vamos a hacer de momento es quitarnos todo lo que tenemos en la mano, todo fuera. Y vale, la palabra de poder escudo está bien. La clériga a medias y el espíritu divino nos vienen muy bien. Lo que pasa que para turno 3 necesitamos el señor de la muerte. Es bastante importante tenerlo en la mano. Bueno, si lo ha pegado aquí, vale, fantástico. Fantástico. La mejor salida que he tenido desde hace unos cuantos turnos, ¿eh? Vamos a curar que necesitamos coger cartas, muy importante. Vale. Aquí ya vienen los problemas, por decirlo de alguna manera. Celador. Pero es que no puedo jugarlo. Y esto va a tradear aquí. Le podría poner palabra de poder escudo y robar dos cartas, pero esto es bastante importante para hacerse el combo. No sé qué hacer. Estoy confuso. Bueno, a ver. Puedo, 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 puedo. Podría meterle aquí dos puntos de vida. E ir face. Y curar y coger dos cartas, que no está mal el plan. De la otra manera lo mata. No, voy a pasar. Voy a aguantar. Es que esta carta creo que la necesito para el combo. La necesito mucho, mucho, mucho. Vale. Aquí no sé si jugar campeona sagrada antes que celador. Y así al celador luego le puedo poner un poco más de vida. Uh, ráfaga de laga. Se lo hubiese cargado muy fácil. Menos mal que no lo he jugado. Vale, ahora sí que le puedo poner más vida. Necesitaría gastar algo si lo quiere matar. Vale, y cogemos carta. Chamán. Bien, así le podemos curar sin problema. Vale. Nos quita seis. Tenemos cuatro y dos. Vale, vamos a ver. Esto sería entre cinco. Pero es que el círculo de sanación... También cura a los señores alcohólicos. No sé hasta qué punto me interesa eso. Y ahora tienen nueve. Puedo hacer lo siguiente. Son tres. A ver. Sí, voy a hacer círculo de sanación. Cogemos tres cartas. Sanación, relámpago. Mola también. Otro círculo de sanación. Fumíntano. Vale. Vale, 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 vale. Ahora lo curo. Pillo otra carta. Y tenemos nueva sagrada para después. Eso mola un huevo. Voy a duplicarle la vida. Me parece que ya es bastante importante duplicarle la vida. Y después tengo sanación bastante fuerte. E incluso le voy a hacer ya un fuego interno. Como después tengo el otro. Voy a hacerle uno. Si después le tengo que duplicar, ya le duplico otra vez. Vale. Vale, creo que no está mal del todo la cosa. Se carga la clériga. Bien. Aquí tiene que tradear todo. Excelente. Señor de la muerte. También lo vamos a jugar. Pero ahora vamos a preocuparnos de curar esto. Vale. Chamán. Podría hacer chamán aquí. Poder de héroe. Me parece bien. No creo que tenga tanto potencial. Igual sí. 12. Le puede meter una bola de fuego. Tendría que gastar muchos hechizos. Pero podría ser que pasara. O sea que le voy a meter esto por si acaso. Vale. Vamos a phase. Y lo dejamos a 7 puntitos de vida. Invoca un 3-3. Gigante fundido. Ojo con esto. Que esto ya son palabras mayores. Espero que vaya aquí la sanación. Vale. Eso está bien. Aquí podemos hacer un... Buah. No llega al combo. Estaría de la hostia. Iba a hacer campeona sagrada. Nova. Y después circula de sanación. Es un combazo. Pero claro. No es suficiente. Vale. Vamos a jugar un engendro de luz. Creo yo. Curar esto es importante también. Eliminar esto. Y esto se queda con 16. Vale. O sea. Curamos esto. Podría hacer esto. Circula de sanación. Esto. Circula de sanación. Creo que voy a hacer esto. Circula de sanación. Aunque ahora mismo solo se... Solo se cura uno. A lo mejor no es muy buen momento. Pero es que si no lo mata. Y no quiero que lo mate. Va. Lo voy a hacer así. Que le falta un poco curarse dos. Es una pena. No sé si matarle a un gigante ya. Le puedo matar a un gigante con el pozo y este. Pero no. Es que no vale la pena. Vale. El caso es que le puedo matar ya. Va. Voy a matarle ya. Vale. El que ya era cuando el mundo aún era joven. Mortal. Te atreves a entrar en mis dominios. Vale. Se queda con los esbirros. Que yo pensaba que no. Pero. Vale. Y tiene 60 puntos de vida. Y un poder de héroe que es brutal. Madre mía. Es una locura. Una locura total. Vale. Tiene que sacrificar ahí los dos gigantes. Nos cura la vida. Y esto lo podemos destruir. Destruimos esto por aquí. Vamos a jugar esto. Y sanamos. A nuestro celador. Necesitaría. Tres. Cuatro tortas. Vale. Sigue sin morir. Estos son buenas noticias. Nos curamos. A principio de turno tres. No sé si nosotros o. Vale. Esto. Creo que es incluso mejor que se cure eso. Más que nosotros. Más importante. Vamos a coger una cartita. Otro señor de la muerte. Podría hacer dos señores de la muerte. De hecho creo que es hasta buena idea. Serie H6. Y esto por aquí. Nos curamos face. Que también es importante. Doble señor de la muerte. Y vamos a igualarle. La salud. Al ataque a uno de ellos. Vale. A ver dónde va esto. Qué feo. ¿Eso? ¿Lo ha pegado uno? ¿O qué ha pasado? O es que han ido los dos ahí. Han ido los dos ahí, ¿no? Interesante. Vale. No va sagrada. No va sagrada. Para quitarnos todo de encima. Y le podemos poner espíritu divino. A este. Nos curamos. Y seguimos face. Ahora el caso es que... Uff. 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 Espérate. Espérate. Espérate que aún me mata. Vale. Está a cuatro puntos de vida y me va a ganar. Va a ir face uno. Y otro pozo de luz. Ah, no. Tiene que quitar esto. Tiene que quitar esto con dos de ellos. Dios mío. Sin llenar la mesa, ¿no? Oh. Oh. Ha pasado turno. No me lo puedo creer. Lo he conseguido. Pero de una chiripa. Impresionante. Pero impresionante. Nivel. Dios. No me lo creo ni yo. Ni yo, vamos. Llevaba ya varios intentos, ¿eh? Llevaba por lo menos cuatro intentos. Buah. Me ha costado lo suyo. Sinceramente. Si no tenéis señor de la muerte. Cuesta un montón. Si tenéis cartas salvajes. Me podéis consultar. Porque hay sustituciones muy buenas. Pero lo he querido hacer solo con... Los dos señores de la muerte. Que son las únicas dos cartas. Que creo que son imprescindibles. Si no, a ver. Con el celador de Mogusan también se puede hacer el combo. Pero es un poco más complicado. Si os dais cuenta. Cuesta un cristal más de maná. Y tiene un punto menor de ataque. Y un punto menor de salud. O sea que esto le afecta muchísimo. Tener el señor de la muerte hace mucho. Pero, bueno. Aún así. Yo lo he hecho con un celador. Y no ha ido. No ha salido tan tan mal la cosa. Al final me lo he conseguido pasar. Seguro que ha sido de chiripa. Pero de chiripa totalmente. Porque ya al final no tenía control de ningún tipo. Pero, bueno. Me lo he conseguido pasar. Así que si necesitáis cualquier ayuda. Cualquier pregunta. Etcétera. Dejad los comentarios abajo. Que yo os respondo sin problemas. Os digo sustituciones que podéis hacer. Y cosas que pueden venir mejor para pasaros a estos dos servers. Así que si os ha servido de ayuda. Y os ha molado el vídeo. Darle like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.